The 23-2024, anuncios de animación y live action. Ayer por la noche se llevó a cabo una nueva edición del Disney Showcase, por lo que nos llegaron anuncios bastante potentes, sobre todo lo que viene en los próximos años en torno a Pixar, Star Wars, Marvel y Walt Disney Studios. Así que en este video haremos un breve repaso de lo más destacado. Zootopia 2 reveló sus primeras imágenes, y el logo oficial además se confirmó que esta secuela llegará a cines en noviembre de 2025. Sin embargo no se dieron más detalles de la trama ni se reveló algún adelanto, solo sabemos que Nick y Judy estarán de regreso esta vez como equipo. Frozen 3 mostró este arte conceptual y se informa que la cinta fue retrasada hasta 2027. Asimismo se reveló que una cuarta entrega de la franquicia está en desarrollo, ya que tanto Frozen 3 como 4 contarán una misma historia en dos partes. La serie Wizard Beyond Weaverly Place liberó su primer avance. Esta será una secuela del clásico de Disney Channel, Los Hechiceros de Weaverly Place. La trama seguirá a Justin entrenando a una nueva generación de magos. Todo el elenco original vuelve, incluido a Selena Gomez, quien no solo estará en el capítulo piloto como originalmente se había dicho, sino que tendrá más apariciones. La serie llegará este mismo año a Disney Plus y Disney Channel, en una fecha por confirmar. Tronares mostró su logo oficial además de un adelanto exclusivo para los asistentes al evento, y sorprendió a todos, ya que al terminar la presentación del pequeño teaser, los asistentes aplaudieron. Ya que resaltan que respeta la esencia de las dos películas anteriores, lo poco que se mostró de la trama promete bastante, y sobre todo vacionaron los efectos visuales. Tronares llegará a cines, el 10 de octubre de 2025. Se mostró el logo oficial de la tercera entrega de Avatar, titulada Fuego y Cenizas. La película llegará a cines el 19 de diciembre del próximo año, y James Cameron ha revelado que conoceremos más del mundo de Pandora como criaturas, tribus y ecosistemas. Además se presentaron algunos artes conceptuales de la cinta, recordemos que ya hay dos películas más confirmadas, una para 2029 y otra para 2031. Tenemos el primer avance del polémico remake Live Action de Blancanieves, protagonizado por Rachel Segler y Gal Gadot. Nunca he visto la cinta original, pero este tráiler parece indicar que la película será más fiel al clásico animado de lo que pensamos, por lo menos en el apartado visual. Recordemos que el año pasado la cinta se vio envuelta en controversias, que hicieron que se retrasara para hacer regrabaciones, así que veremos que tal cuando llegue a cines, el 20 de marzo de 2025. 5. Mufasa, el spin-off del Rey León Live Action, ha liberado un segundo avance, con el que confirman que la cinta parte de ser una precuela que nos cuente la historia de Mufasa y Scar. También tomaré elementos de la secuela animada del Rey León, ya que Kiara, la hija de Simba, estará presente. La película llegará a cines este 19 de diciembre. Continuando con los Live Action, tenemos el primer vistazo al diseño de Stitch, para el remake de Lilo y Stitch, que llegará en verano del próximo año. El diseño me agrada bastante, hicieron lo mejor que pudieron hacer, así que solo espero que la película respete la esencia de la original. Cabe mencionar que esta cinta originalmente iba a llegar directo a Disney+, pero ayer se confirmó que si estrenren cines el próximo verano. Pasando a noticias de Pixar, Toy Story 5 ha revelado su primer teaser, una imagen oficial y un pequeño adelanto de la trama, la cual tendrá como problemática central los niños obsesionados con los aparatos electrónicos, que prefieren jugar con una tablet o celular en vez de con juguetes. En la imagen revelada vemos que Woody está de regreso con sus amigos por alguna razón, además se dijo que los villanos serán un ejército de 50 Buzz Lightyear defectuosos. Toy Story 5 llegará en verano de 2026. Pixar reveló el logo oficial de la serie, Dream Productions, la cual será un spin-off de Intensamente, centrado en los estudios de cine encargados de crear los sueños de Riley, y tendrá un enfoque en la comedia, de momento solo sabemos que la serie llegará en verano de 2025 a Disney+. Hoppers es el nombre de la próxima película original de Pixar, la cual seguirá una chica que traspasa su mente a un castor robot, para infiltrarse en el reino animal. Por el momento no se dieron más detalles, solo se liberó el logo oficial y esta primera imagen, con la cual podemos notar que el estilo de animación será diferente, al que Pixar nos tiene acostumbrados. Elio, la próxima película de Pixar en ver la luz, liberó una nueva imagen. Recordemos que originalmente esta cinta iba a llegar este año, pero fue retrasada hasta marzo de 2025. La película seguirá a Elio, un niño que es erróneamente identificado como el líder de la Tierra, por lo que es llevado ante el Consejo Intergaláctico. Los rumores serán ciertos, Pixar ha confirmado que Los Increíbles 3 está en desarrollo, Brad Bird, director de la cinta original, volverá para dirigir esta tercera entrega. Aunque de momento no se dieron detalles de la trama o una posible fecha de estreno, solo se liberó el logo oficial. Estos fueron todos los anuncios del Disney Showcase, sí, yo sé que faltan los de Marvel Studios, pero de esos hablamos en otro video. Por ahora cuéntenme de lo revelado, que es lo que más les emociona. Bye. Bye.